Nadie ha pasado a votar desde las seis y media de la tarde. Las mesas están cerradas, ya están cerradas. Hasta el momento todo el proceso se llevó en buen fin, todo estuvo normal, todo estuvo muy bien. Hasta estos momentos que hay unas personas de la comunidad que no sé qué es lo que quieren. Se están formando con un pequeño bochinchito aquí. ¡Se cierre! ¡Se cierre! ¡Se cierre! ¡Se cierre! ¡Se cierre! ¡Aupe, ya tiene más duradora! ¡Otané chupado! ¡Otané chupado! ¡Aupe, se cierre! ¡Sierre! ¡Otané chupado! ¡Ey! ¡Por favor! ¡Soltad a los presidentes de Médese! ¡Por favor! ¡Que los traigan para la Cámara de la Cuel! Estamos reclamando un derecho. ¡No ha llegado a nadie! ¡Por eso! ¡Una hora y media aquí aquí no haya llegado! ¡Aquí no haya llegado! ¡Que cierre eso! ¡Que lo cierre! ¡Que lo cierre! ¡Se le va a bajar un chupo aquí no llega! ¡Que lo cierre! 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 ¡Que lo cierre Todo el día se estuvo trabajando bien porque tiene que haber algo, un encontronazo ahorita en la noche, pues yo no le veo la idea. Así que yo le agradecería a estos vecinos que se calmen, pues porque de esa manera no se construye un país. Entonces yo les agradecería a estas personas que tengan calma, que la idea no es que entre vecinos nos vayamos a comer unos a los otros, porque todos vivimos en la misma comunidad y aquí hay que aceptar los resultados que sean los que vengan. Nuestro presidente nos dejó un legado, tenemos patria y queremos seguir construyendo la patria y vamos a seguir construyendo la patria. La patria que nuestro presidente nos dejó, Hugo Rafael Chávez Frías, no se va a ir porque a ellos quieran. Para eso está aquí el poder popular, el pueblo los construye. La patria que nuestro presidente nos dejó, Hugo Rafael Chávez Frías.